Hola, mis amigos. Hoy yo quiero explicarles cómo podemos comparar y contrastar dos textos de no ficción. Para empezar, vamos a revisar las palabras comparar y contrastar, y tengo unas preguntas para ustedes. La palabra comparar, y la pregunta es cómo son similares o iguales. Entonces, pueden usar este signo y la palabra contrastar, cómo son diferentes. Antes que empezamos, hay tres pasos, y aquí son sus pasos. Paso número uno, vamos a leer los dos textos. Por lo menos, por favor, léennos dos veces. Hoy yo voy a leerlo solamente una vez, y después ustedes pueden parar el video y pueden tratar de leerlo otra vez, o escucharlo otra vez. Pero por favor, léelo por lo menos dos veces. Paso número dos, necesitan identificar los detalles similares y diferentes. Paso número tres, ustedes van a escribir los detalles para comparar y contrastar los textos. Y necesitan encontrar tres detalles en cada lugar. Tres detalles solamente sobre texto número uno, tres detalles solamente sobre el texto número dos, y tres detalles que encontraron en los dos textos. Y para empezar, aquí son sus textos de no ficción. Los dos son sobre delfines, pero hay unas diferencias. Ahorita yo voy a leer delfines asombrosos. ¿Cuál animal puede silbar, nadar y saltar? Es un delfín. El delfín es un mamífero igual que tú. Los delfines se parecen a los peces, pero tienen importantes diferencias. Delfines respiran aire y los bebés nacen vivos. Un delfín bebé se llama una cría. La cría puede nadar apenas nace. Cuando un pequeño delfín tiene seis meses de edad, empieza a comer peces. Los delfines viven en grupos pequeños. Algunos grupos se unen para formar manadas. Una manada de delfines podría tener más de mil miembros. Y ahora yo voy a leer texto número dos, que se llama Los delfines. Los delfines son mamíferos tipo ballena que viven en el agua. El delfín tiene una nariz que parece un pico. El soplador en la cabeza ayuda al delfín a respirar el aire. Los delfines nacen vivos. La mamá delfín se llama vaca. El delfín bebé se llama becerro. El becerro toma leche de su mamá. Los delfines nadan en grupos. Si un delfín se enferma, otros lo ayudan. Y aquí abajo ustedes pueden ver un diagrama de Ben. Y es lo que van a usar para escribir las cosas similares, los detalles similares. Y esos van aquí en el medio. Y luego vamos a poner los detalles que solamente encontraron en delfines asombrosos en este lado. Y los detalles que solamente son en los delfines, texto número dos, van a ir aquí. Entonces, ¿ustedes piensan que escucharon detalles que leyeron en los dos textos? A ver. Aquí ustedes pueden ver que usé el color verde. Después de este, vamos a leer los detalles sobre delfines asombrosos. Y esos detalles iban a ser en azul, los detalles de los delfines en amarillo, y estos detalles en los dos verdes. La primera es, el delfín es un mamífero. Ustedes pueden encontrar aquí, los delfines son mamíferos. Detalle número dos, delfines respiran aire y los bebés nacen vivos. Detalle número dos, aquí. Delfín a respirar el aire, los delfines nacen vivos. Aquí ustedes pueden ver que los hechos son separados. Y aquí son en una oración, pero todavía hay dos detalles. Para terminar, los delfines viven en grupos pequeños y los delfines nadan en grupos. Otra vez, porque como ustedes pueden ver, estos detalles están aquí y aquí. Entonces, sí van en el medio. Para continuar, como pueden ver, los detalles de delfines asombrosos solamente en este texto. Aquí están en azul. También con los delfines aquí en amarillo. A ver. Una diferencia es, un delfín bebé se llama una cría. Detalle número dos, cuando un pequeño delfín tiene seis meses de edad, empieza a comer peces. Y detalle número tres. Una manada de delfines podría tener más de mil miembros. Como pueden ver, estos detalles solamente ven aquí en delfines asombrosos, pero no aquí en los delfines. Entonces, estos detalles van aquí. Los delfines. Detalle número uno. El soplador en la cabeza ayuda al delfín a respirar el aire. Detalle número dos. La mamá delfín se llama vaca. Y detalle número tres. El delfín bebé se llama becerro. Esos detalles, como pueden ver, solamente ven aquí en los delfines, pero no pueden verlos aquí en delfines asombrosos. Por eso, ven que pueden ponerlos en este lado. Siguen trabajando y claro que sí pueden comparar dos textos, pueden comparar y contrastar dos juguetes, dos frutas, pero siguen practicando y mandan mensajes si tienen preguntas. Gracias.